Bueno, voy a grabar el video del cerrocho, la promesa que dije que si Chile saliera campeón Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo, así que aquí va el cerrocho No quiero el cerrocho, la promesa que dije que si Chile saliera campeones del mundo, así que si Chile saliera campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo, así que si Chile saliera campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo Vamos Chile, ahora tenemos que ser campeones del mundo ¡Gracias!